bueno estamos en capilla y monte hoy 27 de noviembre ahí vemos uno de los pilotos que creo que ya ha dado la primera vuelta a ver que lo puede contar muy lindo hermano, muy lindo tramo bueno bueno, cargaron mucho, circuito como lo encontró? lindo lindo, bien, por lo menos este primer tramo bien, vamos a ir mañana trabado o no trabado más o menos? no, lindo trabado, si, acá son buenas carreras es la primera vez o ya vino? la primera vez ah, viene ahí, ¿cómo es su nombre? Cofio Cofio, usted el piloto de esta nave? si, exactamente muchísimas gracias, muy amable acá vamos a hacer un un videito cortito así no me molestó mucho maestro, y usted ya me parece que ya corrida también si, ya hemos terminado, ¿cómo es su nombre? Pablo, Pablo Palijón, ¿cómo le fue? bien, 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 contento de estar participando y bueno, ya estar en carrera, contento porque ya hace rato que no se hacía el rally este si, si, muy contento, al menos aquí en capilla acá en capilla, estamos mundiales ¿y cómo encontró el circuito? hermoso, hermoso para mañana ya, ¿todo listo? todo listo, todo listo, vamos a tratar de darle vuelta y bueno, sí mejor no, no y bueno, muchísimas gracias seguimos acá, mostrando los los autos en este lugar donde están siendo custodiados todos los vehículos ahí vemos de fondo las gemelas acá vemos todos todos los autos, digamos que van a ser, digamos, noche en este lugar, el parque cerrado está del otro lado, donde están todos los equipos todo, todo allá al otro lado, acá estamos de lo que es la estación de servicio de la ruta 38 a la mano izquierda, cuando uno viene de de Córdoba, acá vemos todas las unidades bien acomodaditas como te digo están siendo custodiadas para que no entre tanto tanto público y evitar, digamos algún malentendido que puedan sufrir los vehículos acá ahí vemos estos que están tapados son una especie de de arenero, una cosa así ahí vemos, ¿ves? ahí tenemos esos bichos que son espectaculares ahí vamos haciendo todo un recorrido para mostrarles en las redes sociales como corresponde siempre Claudio Moyano te lo va contando desde Capilla del Monte, provincia de Córdoba República Argentina ahí se activó una turbina que hay en este lugar ahí podemos ver todos los vehículos a ver si conseguimos alguna notita acá y maestro alguno de ustedes ya corrido ya? ¿como le fue? bien, bastante bien ¿me puede decir su nombre? Laureano Bresan ¿y qué tal el circuito? lindo, lindo está bastante movido pero... ¿lo conocí antes? no, no yo es la primera vez que lo corro ah muy lindo la verdad que... ¿de dónde viene usted maestro? Córdoba Capital Córdoba Capital bueno muchísimas gracias suerte para mañana ¿había algún otro piloto que haya corrido? este recién llega me parece ¿ah? recién llega usted recién llega ¿cómo le ha ido maestro? ¿de dónde viene? exacto de Córdoba Capital de verdad hermoso sitio ¿ya lo conocí antes? si, ya había corrido antes y aparte amo Capilla Hermosa ajá, ya tiene varios rodillas encima en Barça si, si esas canas dicen todo ¿no? y maestro usted recién llega también? si ¿cómo le ha ido? en la primera vuelta en la primera vuelta ¿buen? si, si mañana es la segunda en la segunda esa va a ser más larga ¿no? mucho más larga bueno muchachos suerte para mañana muchas gracias muy amables acá estamos la la señorita que está controlando todo acá y siguen llegando vehículos acá así que bueno ahí vemos que siguen llegando vehículos ya está entrando entrando el sol acá en Capilla está nubladito ahí vemos que van llegando vehículos que se van sumando al parque cerrado que está acá en la estación de servicio de la ruta 38 de Capilla del Monte ¿si? ahí vemos servicios de emergencia vemos personal de asistencia o sea haciendo todo todo su aporte para que esto salga lo mejor posible ahí vemos despacito despacito vamos mirando todo así que bueno un video cortito para compartir con ustedes así que bueno ahora vamos a buscar otra información por ahí ahí vemos de fondo el cerro Uritorco Capilla del Monte Córdoba Argentina ahí vemos todas las los pilotos que han ido llegando hace un ratito se van retirando del lugar con su casco con su equipo con todo así que bueno hasta acá llegamos suerte muchachos bueno así me despido de este video cortito que comparto con ustedes con su equipo con su equipo con su equipo